Inaugurado una oficina permanente de atención del turno fiscal en nuestra sede central, por la cual, además de la atención que ya se viene haciendo hasta el momento a través de las comisarías, pues pueda haber una oficina de coordinación en nuestro edificio central. Vamos a inaugurar mejoras en la morgue central y de la misma forma vamos a inaugurar también una cámara de entrevistas únicas en el edificio de Medicina Legal del Cusco. ¿Qué son las cámaras de entrevistas únicas? Es una alternativa legal a la cámara GESEL que permite tomar entrevistas a víctimas vulnerables, como por ejemplo menores de edad, que son pasibles de delitos de agresión sexual y que requieren una atención inmediata y con todas las garantías del caso, en forma única y evitando la revictimización. Y esto es posible ahora gracias a este tipo de gestiones que venimos realizando, en las cuales ya tenemos tres cámaras de entrevista únicas en provincias, además de una cámara GESEL y una cámara de entrevista en el Cusco. ¿Qué casos se tienen concretamente en esta cámara usted, doctor? Mayormente casos de agresiones sexuales, violaciones sexuales a menores de edad. ¿Es un sistema de protección? Es un sistema de protección y que evita la revictimización, en todo caso que los menores tengan que dar una y otra versión ante distintas autoridades, haciendo pues una entrevista única a cargo de un profesional psicólogo, con la participación discreta de fiscales, de abogados e incluso de jueces, para de esta forma crear un medio de convicción único y que luego no tenga los problemas que actualmente incluso todavía venimos teniendo. ¿Cuántas cámaras se han inaugurado a nivel regional? Tenemos una cámara GESEL en Cusco, tres cámaras de entrevista en provincias, en ANTA, en Pau Cartambo y en la convención, y ahora una cámara de entrevistas adicional en la ciudad del Cusco, con la cual buscamos descongestionar el servicio. El día de hoy es la inauguración, pero ¿van a estar ya funcionando a partir de hoy? Entendemos nosotros que las provisiones del caso están siendo asumidas por parte especialmente de nuestro director de Medicina Legal.